Mi nombre es Ana Virginia García Castellón, trabajo para la Universidad Internacional de las Américas, la UIA, que es parte del convenio que tenemos con el Colegio de Periodistas con el fin de desarrollar proyectos claves para la institución a nivel de la carrera de periodismo. Este tipo de aporte que tiene el Colegio de Periodistas a nivel académico y a nivel en general para todos los colegiados y periodistas como tal, es un desarrollo que nos lleva a la reflexión a nivel de la ética profesional que debemos ejercer nosotros en los medios de comunicación, en el trabajo diario, en el diario de vivir, para poder cada vez sustentar y dar ese aporte necesario que necesitamos a nivel de comunicación. Gracias. 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 Gracias.